El mes pasado se juntaron las personas de Córdoba y Villa María con la gente del RUA, que es el registro, y el equipo técnico. Y ayer nos juntamos con CENAF. Nosotros ayer pudimos dilucidar un poco los tiempos que ellos utilizan para trabajar con la vinculación de los niños y fue muy importante eso. A nosotros nos dijeron que la función de ellos es vincular a los niños con su familia extensa, con su familia sanguínea, con sus referentes afectivos. Una vez hecho todo ese escalón que hay que hacer, recién el niño es o declarado en adoptabilidad o revinculado fuertemente con la familia. Entonces, para nosotros fue muy importante eso, porque nosotros creíamos que nos estaban respetando los tiempos. Entonces, ¿qué se logró ayer? Nosotros venimos pidiendo una mesa con todos los efectores, inclusive con el Ministerio de Justicia, que es con el cual depende la adopción. Y ellos ya han conformado una mesa de diálogo con todos los efectores. En este sentido, los grupos coinciden en cuestiones que son tan fundamentales como es el tiempo en que a veces, de alguna manera, la burocracia va demorando. Y en este sentido también entender lo que significa para los padres poder convertirse en padres adoptivos definitivamente. Los niños que hoy llegan a nuestras vidas por la vida de la adopción, son niños que han sido vulnerados a sus derechos. Entonces hay que trabajar para restituirle esos derechos al niño, porque los niños son sujetos de derechos y no son objetos. Con la reforma del nuevo código, eso se deja bien, bien en claro. Entonces, nosotros también luchamos por eso. Y bueno, ayer, por ejemplo, eso quedó bien claro. Se le respetan esos derechos a los niños. Ahora en la provincia tenemos en Córdoba Capital, en Villa María, en Río Cuarto, Río Tercero y un espacio municipal en La Bulash. O sea que somos varios los que estamos trabajando en la provincia, entonces nos vamos acompañando. Ahora lo fundamental es que se logró las reuniones estas que se necesitaban con los efectores. Estamos trabajando particularmente con la Universidad de Psicología de Córdoba. Hay una profesora que dicta una cátedra a los alumnos de primer año y están trabajando adopción e inclusión. A mí me tocó ir el mes pasado a hablar sobre adopción e inclusión escuela. Entonces, el 15 de octubre se va a hacer el cierre, la gente de UCLA va a hacer su evento en la facultad. Entonces, ahora vamos a empezar a trabajar esos temas. ¿Cuál es la realidad de Río Tercero con respecto a estos padres que pretenden adoptar y, bueno, si son numerosos los matrimonios? Bueno, yo no tengo el dato actual, pero había 190 inscriptos más o menos el año pasado, pero había que hacer una depuración. Ya se ha depurado esto porque eso se hace a nivel Córdoba y, para que tengas una idea de la 2000 y algo que habían dicho el año pasado, en Córdoba Capital quedaron 800 nada más, en toda la provincia. O sea que en Río Tercero también se debe haber depurado, pero son datos que a nosotros no nos dicen.